¿Qué es la noticia de la existencia de un delito? El 99% de las ocasiones acaba por pasar por las manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Policías Autonómicas y Guardia Civil. Y hoy, para explicarnos un poco la materia de la persecución de los delitos sobre el patrimonio histórico desde esa fase incipiente, tenemos al teniente Juan José Águila Navarro, que es del Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO. Y quiero deciros que he tenido el gusto y el placer de trabajar con ellos. El núcleo duro son pocos, pero lo hacen realmente muy bien. No quiero ser muy pelota, pero lo hacen realmente para quitarse el sombrero. Muy bien, pues, sin más, Juanjo, cuando quiera. Muy bien, pues, buenos días. Muchas gracias. Ahora me toca ser pelota a mí. Gracias, en primer lugar, también al magistrado juez de Torrente, en aquella ocasión, cuando, por casualidad, aunque él no se lo crea, caímos en su juzgado. También a María José y al Instituto de Patrimonio. Bueno, tengo una barbaridad de diapositivas. Voy a ir un poquito rápido, con el ánimo de transmitirles todo lo que hacemos, de captar su atención, de no aburrirles y de conseguir que alguien incluso entre en la Guardia Civil, gracias a la charla esta que voy a dar yo. Bueno, somos alrededor de 80.000 agentes. Este año hemos celebrado el 175 aniversario, por cierto, presencia en todo territorio nacional. En función de la fuente que mires, cada día salen más kilómetros de costa, igual que con las obras de Goya. Principalmente, Guardia Civil se encarga de la seguridad ciudadana, como ustedes saben, pero tiene unidades especializadas, el SEPRONA, el Servicio Marítimo, los grupos de actividades geocuáticas, Policía Judicial, que es a la que pertenecemos la UCO, donde está el Grupo de Patrimonio Histórico. Presencia a nivel internacional en agregadurías de interior, como pueden ser en Washington, Moscú o Around the World. En UNESCO, por ejemplo, quiero destacar que tenemos un representante permanente ante la delegación permanente en UNESCO, en París. Creo que junto con la OCBC francesa y los carabinieri, que tienen también una gran unidad del Comando para la Tutela y la Protección del Patrimonio, los tres únicos que tenemos representación permanente, además de misiones militares. Bueno, si consultan en internet, viene una descripción de cómo protege la Guardia Civil el patrimonio histórico. Además de, si ustedes quieren colaborar con nosotros, existe un portal, colabora. No obstante, yo dejaré mi teléfono por si me quieren mandar un WhatsApp, como hace el secretario de la Junta. Y, bueno, aquí habla un poco de qué hacemos. La verdad que se agradece que el cuerpo nos ponga tan bien, habla casi que somos la leche y que solo nos encargamos de operaciones del recopón. Pero, bueno, también hacemos cositas menores, que ahora les diré, y que agradecemos también hacerlas, que te llevan más o menos tiempo, pero son interesantes de hacer. También habla en la página cuál es el origen o la creación de las unidades especializadas dentro de Guardia Civil o Policía. Y la ley del 85 ya apuntaba que sería conveniente que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieran unidades especializadas. Y luego un real decreto, uno de los dos reales decretos que desarrolla la ley, pues ya habla directamente del grupo de patrimonio que está en la unidad central operativa. Que probablemente sea el único real decreto donde aparece el nombre de la unidad central operativa. Pero, bueno, ¿qué pasa? ¿Que antes no se encargaba nadie de esto? Pues sí, antes había gente que se dedicaba también a esto, que nos pasaron el testigo. Y ahí tienen al CID explicándole al Guardia Civil lo que tiene que hacer con lo que les decía del portal Colabora. No se sientan tímidos a la hora de comunicar cualquier información que tengan. A lo mejor, estos tíos con las cosas tan importantes que haces, ¿cómo le voy a decir yo esta tontería que he encontrado? Bueno, pues no, lo agradecemos. A lo mejor es verdad que llegamos a la conclusión de que es una tontería lo que han encontrado. Pero a lo mejor la siguiente encontramos algo más interesante. Y por mantener el contacto, créanme que a mí me gusta poner a prueba al foro de frikis que tengo en el teléfono. Y a ellos también les gusta, por lo que veo. Como les decía, tenemos la suerte, entre comillas, de que tenemos presencia en aquellos lugares donde puedes pensar por dónde entra, por dónde sale el patrimonio. Uno de ellos es, lógicamente, por los puertos, aeropuertos, lo que no entrará en contenedores, todos los días por paquetería, poco menos que imposible ser capaz de depurar todo eso. La fotografía anterior era del servicio fiscal. Estos son compañeros del Seprona, que dentro de su trabajo diario también hacen visitas a ermitas o conventos. Nosotros implementamos esas tareas también. Además que ellos tienen presencia donde se encuentran muchos de yacimientos arqueológicos terrestres, lógicamente. Hay veces que crees que es un cazador furtivo el coche aquel que estás viendo a tres kilómetros y luego es un arqueo furtivo, que dice este señor. No lleva una escopeta en el maletero, lleva un detector de metales. Nosotros le llamamos piteros. Yo no conocía el término. Cuando llegué, llevo tres años y poco. Piteros por el pitido que emite el detector. El servicio marítimo también de gran ayuda. Principalmente desarrollan labores un poco aburridos. Están ya de drogas o de inmigración irregular. Cuando les solicitamos que nos echen una mano, muy agradecidos de salir de la rutina. Aparte que no te encuentras a nadie que no le guste este ámbito de trabajo. Asimismo, los compañeros del GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Tiene la sede en Valdemoro, paradójicamente. Pero a mí me viene muy bien porque vivo cerca. Cuando necesito algo del GEAS, voy a ver al coronel del GEAS. Y él me dice, no, pues habla con Algeciras o déjalo, que vamos nosotros, que están mis chicos hartos del pantano. A mí me da igual. Que vaya el que quiera. También hacen el GEAS, también baja a veces, donde están los pecios catalogados. Ponen ahí un cartel de prohibido no tocar y luego los buzos no tocan. ¿Cómo se puede imaginar? Bueno, policía judicial es la que quizá tenga más peso junto con el SEPRONA. Porque todos los días aparecen noticias del SEPRONA, de PJ, de la unidad que sea. Esto lo investiga cualquiera, lo puede investigar. Nosotros sí que es verdad que nos llegan por los contactos que tenemos, por la estrechísima relación que mantenemos con el ministerio. Tenemos oficina aquí arriba, tenemos plaza de garaje aquí abajo. Venimos poco, por lo que le digo, del WhatsApp. Pero bueno, casi siempre nos apoyamos más en compañeros de policía judicial. Porque nosotros estamos en policía judicial, no por otra cosa. Donde llamemos nos atienden, por supuesto. Guardia Civil tiene ocho zonas donde hay unidades de policía judicial de zona. 54, que vienen a ser un poco más que las provincias. Y 230 equipos de policía judicial. Yo creo que nos podemos apoyar en gente, ¿verdad? Al margen de, como les digo, puertos, aeropuertos, tráfico. Tráfico hay veces que para un vehículo y se encuentra en una portada románica portuguesa. Luego la devolvió el ministerio. O sea, que pueden pensar, abran sus mentes. La UCO, que la sede central la tiene aquí en Madrid. Pero UCO también tiene ECOS. Son equipos de crimen organizado que están en Galicia, en Málaga, en Alicante, en Baleares y Canarias. Hace poco hemos ido a hacerle un favor a la policía sueca. Y me decía Manolo, vamos yo a mandar a dos tíos a Tenerife. Y digo, no, que vaya el ECO. No, pero vamos nosotros mejor. Yo sé la estructura, brevemente. La UCO la dirige un coronel y son cinco grandes departamentos. Delincuencia económica y contra la corrupción, muy conocidos. Narcotráfico, blanqueo de capitales y los ECOS. Delincuencia contra el patrimonio y las personas, que es donde estamos nosotros. Este grupo también, pues no sé si tristemente, porque ha solucionado el caso de Diana Kerr o el de, tristemente, también el del niño Gabriel. Pues en este departamento en el que estamos nosotros. Luego otro departamento de delincuencia telemática. Y luego un apoyo técnico y operativo. Pues cuando necesitamos una cámara en una farola que no hay quien llegue. Pues van ellos y la ponen. ¿Cómo nos organizamos siendo tantos? Después de varias órdenes de servicio, directivas internas de Guardia Civil, esta es la última, que es el Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español, que viene a articular un poco. Oye, ¿cómo quiero que lo hagáis? El Estado Mayor, que es la mente pensante del cuerpo, pues pone un poco de orden en todo esto. Lo mejor de esta orden de servicio es que se crea un evento para que, cuando ustedes van a poner una denuncia, la persona que les atiende lo grabe en un evento concreto que es de Patrimonio Histórico. Entonces, todas las semanas nosotros recibimos del Estado Mayor qué denuncias han puesto relativas al Patrimonio Histórico. Nos ayuda un poco a pulsar qué está pasando. Tenemos Ministerio con el Ministerio de Interior, o sea, Ministerio de Interior con Cultura, perdón, en materia de protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, que también nos habla de que el Ministerio se encargará también de darnos formación. Todos los años vamos a estas jornadas de Arqua, estos de septiembre. Si no lo conocen, Arquatec también es una maravilla, el laboratorio que tienen, donde recuperan materiales, donde se limpiaron todas las monedas de…, todas las que llevan del precio de la fracata de Nuestra Señora de las Mercedes. Y, bueno, muy interesante también para nosotros, porque conoces a compañeros del GEAS y del Marítimo, cambias cromos, te tomas un café, siempre… Oye, Juanjo, me he enterado. Ellos hablan con pescadores, con buzos. No quiero criminalizar a pescadores y a buzos, pero, bueno, se mueven en el medio. De vez en cuando también nos escapamos por ahí. A Abrafa hace dos años, este año hemos estado en Tefaz. Ahí está el sargento, Manolo, que es más fotogénico que yo. Y ahora vamos a ver si conseguimos ir a Tefaz Nueva York, que tiene que ser la leche. Relaciones institucionales. Bueno, yo creo que…, ¿cómo somos capaces nosotros de que nos llegue la información de calidad? Y, bueno, pues relacionándonos con ustedes, con las comunidades. Asistimos al Consejo de Patrimonio Histórico desde hace años, con Arcoa, con la Armada, que también tenemos un convenio. Por supuesto, en Europol, donde hay presencia también de Guardia Civil, con policías de nuestro entorno o de más lejos. También nos permiten, dentro de la UCO, nos permiten mantener contactos bilaterales sin que se enfade a nadie dentro de Guardia Civil. Porque hay veces que, si estás en otra unidad y pretendes hablar con alguien de fuera, te van a decir, oye, ese no es el cauce. El cauce es la unidad técnica de policía judicial, pero a nosotros sí nos lo perdonan. Estos contactos, como les digo, nos permiten…, perdónenme que voy muy rápido, porque las 180 y tantas transparencias hay que verlas. Hay veces que nos llega la información, oye, pues tenemos un tema, que hay un tío ahí en Barcelona, como fue este caso, que, bueno, a ver si mantenemos una reunión. Se mantuvo la reunión en Roma, no sé que sea auspiciada por Europol, creo que, ¿no? Europol tiene su sede en la Haya, pero hay veces que también te organiza, lo financia Europol, pero te dice, no, pues interesa que sea en Roma, en Madrid, en Alemania, donde sea. Bueno, estaban cometiendo expolio, no sé si era en la zona de Apulia también, uno de los objetivos estaba en Barcelona. Estas cosas para nosotros son fáciles, ¿por qué? Porque ya tienes un juzgado, llega la Orden Europea de Investigación, y es simplemente ir allí y… ¿Qué quieres que te haga? ¿Que te haga un registro y que detenga a un tío? Pues ya está, pues vamos y lo detenemos. Y queda muy bien trabajar con los carabineris, pero que estas son sencillas, porque tienes juzgado. Ahí tiene una mirada del carabinero y, por cierto, que da miedo. Colo CBC Francesa, que es la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Tiene su sede en Nanterre, creo, cerca de París. También trabajamos mucho con ellos. También fue hace poco, nos preguntaron ciudadanos polacos, creo, y húngaros, pero con identidades también que podían ser chungas. Bueno, nosotros le preguntamos al ministerio, oye, a ver si ellos nos dicen que están en bibliotecas francesas, han entrado. Hasta que tú eres capaz de determinar si te han mutilado un documento, saben ustedes, que he oído que hay muchas restauradoras, la mayoría de las mujeres, creo, a lo mejor te enteras que te han mutilado una hoja cinco años después, siete años después. O sea, es complicado. Luego, cuando vas ahí, bueno, pues entre las 14 horas del día 10 de abril y hoy, entonces, para investigar es complicado cuando no sabes determinar cuándo ha sido. Bueno, aquí se preguntó, parece ser que aquí no habían tocado nada, o no hemos sido capaces, pero en este caso, los franceses, como estaban residiendo cerca de Figueras, pues igual, te llega la orden europea, deténme a este muchacho y le registras la casa. El muchacho, precisamente, se fue un par de días antes, se lo dijimos, pues solo registramos la casa. Ya lo detuvieron ellos allí. Como les decía, también el procedimiento operativo con la Armada, la Armada, la ley de… ¿cómo se llaman? De marítimo, de navegación marítima, perdón. Prácticamente se atribuye toda la defensa mundial del patrimonio, ningún inconveniente, pero en base a este convenio nosotros, cuando obtenemos coordenadas o lugares donde hay especios especios o restos, se lo comunicamos, como hicimos una operación que ahora les comentaré, pero el objetivo es, pues, cambiar cromos. Oye, me he enterado que este buque pudiera estar dedicándose a prospectar el centro operativo de vigilancia y acción marítima suya, el COBAM, que está en Cartagena, se lo dice a nuestro centro de vigilancia y acción marítima, que está en Madrid, y, bueno, pues estamos sobre alerta sobre un buque que saben ustedes que hay hasta aplicaciones que ya te dicen por dónde va cualquier buque. Si tiene una eslora suficiente y tiene la obligación de llevar el sistema de detección automática que es obligatorio. Hay veces que nos entran, pongo aquí casos, esto que parece la cabeza de un brontosaurio, es como una ratita, pero yo no sé si esto vale 500.000 o 20 euros. Bueno, hablamos… Esto fue un aeropuerto de Barajas, cosas relativamente sencillas, que generan mucho trabajo, molestias al ministerio. Oye, ¿quién me puede determinar si esto va a empezar, si es auténtico, porque podría ser de resina. Finalmente fuimos al de Minas, creo que fue, sí, al de Minas, al final, porque no había un experto que fuera capaz de valorar exactamente si era auténtico o no. Bueno, la otra imagen es un berraco gigante. Uno salía de España y el otro se movió de una comunidad a otra. Bueno, pues la comunidad donde estaba se quejó. Oye, yo tenía un berraco aquí y ya no está. Bueno, pues es que te lo han movido unos cuantos kilómetros, pero sigue estando en la misma finca. Era una finca de estas gigantes, una dehesa en Extremadura, pero pegada a Toledo. Pues el berraco estaba allí. Fuimos a verlo nada más. Señoría, el berraco está. Hay cosas que son un poco apasionantes, policialmente hablando. Hay un becario trabajando en la Unidad Técnica de Policía Judicial, que está aquí en Madrid, que es un grupo de nuestros primos hermanos, solo que ellos trabajan en la oficina, nosotros en la calle. Y, bueno, tienen ahí un muchacho trabajando con ellos que, mira, estos son los robos que se han cometido. Entonces, el chaval se pone a trabajar y detecta que hay una obra que figura como sustraída en Cantabria, que la había vendido en una sala de subastas, que si ustedes conocen la tal, ya saben cuál es. Esta es la obra. Y resulta que, bueno, esta es sencilla. Oye, pues una obra que ha sido robada y que ahora subastan aquí en una sala de subastas en Madrid, pues llegas a la sala de subastas. ¿Quién te la trajo aquí? Fulanito. ¿A quién se la has vendido? A Menganito. Se recupera la obra y, por lo menos, puede seguir la trazabilidad, ver el recorrido, a ver si el que la trajo es el que la ha robado o no. En ese caso, sí, así de tontos. Otras veces, en Internet, esto era también una minucia. Bueno, alguien pregunta, tengo un registro de bautismos y muertos de oficiales españoles de 1809 a 1814. Y, bueno, pues dentro del foro, no sé si era militaria, dentro del foro, pues alguien, ah, pues esto puede valer tanto, puede ser así, puede ser asado. O alguien dice, ¿cómo cojones tienes tú eso? Y el tío, pues lo quita. Menos mal que no borro el perfil, porque ya nos cuesta, no quiero dar muchas pistas, pero bueno, que cuesta encontrar el perfil, puedes tener un problemilla. Pero bueno, alguien tuvo la cautela de guardarlo, si ustedes ven algo, hagan una captura, captúrenlo. Y resulta que recibimos la denuncia del capellán jefe del archivo, bla, 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 que está en Madrid, militar, el que dice que ese documento lo tengo yo inventariado. Yo lo he visto, Manolo y yo fuimos a ver al capellán, coronel o teniente coronel, y nos lo dice, mira, que está inventariado. Pero igual, ¿cuándo se lo robaron? Ni idea. ¿Cuántas cámaras tiene? Las que hay en la calle. Ni una. O sea, nada. Entonces, es complicado. ¿Qué pasa? Como fuimos capaces de averiguar, le pongo el euro para que vean el detecito métrico, como fuimos capaces de averiguar el perfil del usuario, pues me comentó Manolo, Juanjo es un chico que tiene 17 años. Le quedan dos semanas para cumplir 18 años. Le dejamos que creciera. Y entonces, pues, yo me imagino que si vas a un juzgado y le dices, tengo un libro, una entrada y registro, no sé. ¿Usted me daría una entrada y registro? Al caso concreto. A este. No lo sé. Es que, insisto, no. Bueno, pero yo sospecho que es complicado. O sea, es que, claro, son cuatro datos y una entrada y registro, es decir, vulnerar el sacrosanto derecho a la inviolabilidad del domicilio, hay que estudiárselo con calma. Somos restrictivos, no porque queramos, sino porque la ley exige que para hacer eso, una jurisprudencia tremenda, hay que estar muy… que haya indicios suficientes, que no haya otro medio menos gravoso para acceder. O sea, bueno, no os aburro. Si de la investigación que explica Guardia Civil, veo claro que, primero, eso es un elemento del delito, es decir, puede formar parte de un patrimonio histórico y veo garantías de que pueda estar, por el relato de hechos y las investigaciones, seguimientos, que ese libro está allí. Sí, se entra, sin problemas. Entre otras cosas, para evitar que se destruya y se dañe. O sea, hay que recuperarlo. Luego ya, en fin, veremos lo que sale. Pero… En este caso era la opción B y la A funcionó. Guardia Civil, el libro este, subo, bajo y os lo doy. Y ya está, y no lo digo. Otras veces, una especie de calaveras de cristal, en plan Indiana Jones, no sé si es la cuarta, en el aeropuerto de Barajas. Bueno, en el aeropuerto de Barajas podríamos vivir nosotros allí. Porque allí pasa lo más grande, ¿no? Y llevamos unas pegatinas, va a decir, con una especie de holograma, que ya vale más la pegatina que la calavera, casi. Y nos surgió la duda. Bueno, esta pegatina, porque pone Ministerio de Perú, era, creo, Ministerio. Y no saber decir, pone que es una copia, no sé. Nos surgió la duda. Bueno, pues hablamos con Perú, tardaron un tiempecillo. La persona que llevaba las calaveras se mosquea, porque, claro, llegas a, no sé si era a Mallorca, pero a lo mejor con escala para ir a otro sitio. Mi consejo, se intervienen. Que luego hay que mandarlas a Alemania. Las mandamos a Alemania. ¿Quién lo paga? Por la Guardia Civil o que lo pague, no sé, alguien. Pero que no hay problema. Que hay que intervenirlo. Ante la duda. Resulta que, al final, la pegatina esta que va a dar un dineral es para decir que es una reproducción. Artesanía, creo que dicen ellos, ¿no? En Sudamérica. Tenía un vídeo, pero los vídeos no me… Bueno, aquí en el vídeo, esta mancha negra que ven, se ve el track de un barco que va y viene, que parece que se le ha perdido algo. Es este barco de la derecha, pero no se le ha perdido nada. Está prospectando. O sea, tú sabes que está prospectando el lecho marino y que te va a dar un palo. Eso, o le preguntas a la autoridad competente y te dice, no, no, es que está poniendo un cable que va de Gibraltar a no sé dónde. Bueno, vale. Pero esos comportamientos también no los detecta el centro que ahora les diré. Pero en aplicaciones móviles se ven. Es más, hay veces que desactivan el aparato que da la posición y que ya es un indicio de, pues, ¿por qué desactivas la posición? Para no decirme qué estás haciendo. Bueno, te puede valer también. Esto también es una pena que no teníamos otra foto, porque hay veces que te mandan una foto y tú solo envías. En este caso se la enviamos, creo, a Andrés, del Museo de América. Él nos da su opinión, pero hay que entenderle también. Es que solo le doy una foto. ¿No tienes alguna de mejor calidad? Pues no, ¿por qué? Porque a lo mejor me lo manda una persona que quiere colaborar contigo, pero que no quiere poner denuncia, pero que no se quiere complicar. Y, bueno, hablamos con Colombia, creo que fue, ¿no? Hablamos con Colombia y nos dijeron que no era nada. Esta pieza que ahora contaré… Esta no hay manera de traerla, pero la traeremos. Está en Alemania, robada en Cádiz. Y estamos peleando con órdenes europeas de investigación, intentando implicar Eurojax, que, como usted sabe, es muy eficaz para resolver este tipo de casos. Y, si no, pues ya… No sé si ha ido Carlos, del Ministerio, que podemos criticar a la Junta. Después, el Ministerio, que también lo sabe, pues tendrá que activar esa ley de 1.2017, que tiene un canal de comunicación, perdón, que se llama IMI, pero que, hasta donde sé, pues lo hemos usado poco. Vi que puede acabar una demanda civil. Pero que es la auténtica robada en Cádiz, está claro. A la pena, te encuentras a delitos prescritos, pero, bueno, se puede recuperar. Estamos con la policía alemana también. Pero este caso se está complicando y, sin embargo, verán que otros son bastante más ágiles de resolver. Hallazgos casuales. Se pone en contacto con nosotros un abogado, igual me llamó al despacho, mira, soy fulanito, me gusta bucear y me he encontrado una pieza de artillería muy cerca de la costa y yo creo que eso cualquiera se la puede llevar. La vez que está aquí como posado en una piedra muy grande, y yo, viendo la foto, digo, pues, y cuando se lo remito a Cultura y a la comunidad autónoma, que es la competente para decir si se saca o no se saca, luego veremos quién va a limpiar o estabilizar el metal, pues, se lo decimos a Murcia, se lo decimos al Ministerio y nos coordinamos con ellos para ir. No he tenido que piselar al que nos lo dijo porque está piselado él solo. Parecía una pieza pequeña. Es más, yo puse una pequeña pieza de artillería. Luego, cuando me enseñó el vídeo, esto es un fotograma, era descomunal. La estimación que hizo el químico de Arqua, no sé si eran mil y pico kilos. No es tontería porque en función del peso, tienes que llevar una embarcación u otra. Nosotros nos ofrecimos, hablamos con el servicio marítimo, y rápidamente, pues, bueno, pues, nosotros ponemos las embarcaciones. Esta neumática, iba a decir que yo era el del centro del... Pero no. Se vino el de la región de Murcia. Es verdad que es una zona muy cercana a la costa, pero es una zona acantilada. O sea, tienes que ir con una embarcación. Y para llevarte una pieza, que la estimación del químico son mil, mil quinientos kilos, tienes que llevar unos flotadores, meter el aire ahí, reflotarla, arrastrarla, porque no la vas a poder subir a cubierta, porque te vas a hundir con ella, vas a ser un pecio mañana. Entonces, bueno, fuimos con, como les digo, con técnicos de Arqua, con una patrullera grande desde Cartagena y los compañeros con la neumática para aproximarse. Ahí metieron globos de hasta dos mil y pico kilos. Eso no se movía. Se había concrecionado con la piedra esa gigante y eso, la verdad, que no sufría riesgos de espolio. Como dice la Convención de 2001, ¿qué prima la conservación in situ? Pues, in situ estará. ¿Qué pasa? Ya lo sabe el GEA. Pues, bueno, de vez en cuando, oye, vamos a ver si está por allí, si no. Bueno, puede que un día, oye, se la haya llevado, pero vamos, que se la haya llevado tiene que ser un animal. Es complicado. Otras cosas. Esto, fuimos a dar cumplimiento a una resolución judicial. Así de sencillo. Guste, no guste, si guste. A nosotros nos da igual, tigres que leones. Vamos a... Un juez dice, tenéis que ir. Y vamos. Fuimos con técnicos de... de Aragón, un día que no abría el museo para molestar lo menos posible, a las cuatro de la mañana para no molestar a nadie. Aún así, nos recibieron. Hay gente por aquí en el foro que estuvo allí aquel día y compartimos la experiencia un poquito exagerada, quizá, porque, bueno, es un tema técnico, por los técnicos de Cataluña, los técnicos de Aragón. Estas son las piezas que venimos a llevarnos. Sí son, no son. Y fuera. Se montó demasiado, quizá, para lo que era. Bueno, estas son las cajas sepulcrales. A la salida, pues, teníamos todavía público allí esperando. Y en Sigena también. Un poquito más calorcito, pero... El Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima. Este es de la... Bueno, este es un proyecto que, con dinero financiado por Frontes, la frontera de... la Agencia de Frontera Exterior. Que es la que dice, bueno, pues, si a ti es por... Si por tu frontera pasa la droga y por tu frontera pasa la inmigración irregular, venga, ya está todo pagado. Yo hago un centro allí y ponemos... Se potencian los recursos, ¿no? La sede está en Madrid. Desde aquí, desde Madrid, puedes ver, pues, todo el litoral español. Siempre hay un avión del país que le toque cruzando el... Haciendo vuelos por el estrecho. Una vez es el español, otra vez es el italiano, depende. Este centro que es el que le digo que a veces no se alerta de algunos buques, bueno, detecta buques que pueden estar por la derrota que lleva el buque, pues, dices, o por las capacidades. Lo mismo, el buque es muy grande y está haciendo unas cosas muy raras, pero es un pesquero. No sé. Hay veces que podemos establecer una alerta, oye, márcame este buque, me vas contando cada 15 días dónde está. Cuando está en Italia ya me quedo tranquilo. Estos son los equipos que hay en todas las comandancias de Guardia Civil de Costa. Hay un operador que está viendo, igual que ve un buque que puede estar prospectando, ve una neumática, una goma, que dicen ellos, que lleva, va así, 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 y de repente se va para el otro lado y a una velocidad muy grande lleva droga. Los operadores que trabajan en eso, pues ya, se la saben todas. Las estaciones, hay estaciones fijas y móviles que llevan sensores de radar y cámaras térmicas con un alcance indeterminado, pero no se pongan en pelotas en la cubierta. Y buques, tenemos buques de mayor o menor capacidad, buques oceánicos también, que también, llegado a casos, se utilizan, el despliegue territorial es brutal, medios aéreos provistos de cámaras que dicen, bueno, un avión tiene cualquier país y una cámara también, pero bueno, se utilizan también para estos temas. Como les decía, o se puede utilizar el avión de frontes, oye, el avión de frontes no sale porque yo se lo diga, lo que pasa que ya que va para allá, pues me mira el barco que le hemos dicho, eso sí lo hace. La idea, es un poquito vieja, ya está, pero bueno, la idea es que cuando se detecte una embarcación que pudiera estar prospectando o expoliando, pues que tengamos la capacidad de reacción y el buque ese en concreto es el de el de Odyssey Explorer, que es aquí de la izquierda, ven en su día la Armada y la Guardia Civil, esto fue muy al final, porque yo creo que ya habían sacado todo, yo creo que el buque no estaba lleno de monedas, estaba lleno de periodistas, no he conseguido la imagen, pero está lleno, lleno de periodistas, un poco para decir, fíjate el Estado español, lo que me, fue un poco de chiste, no estábamos nosotros todavía, pero fue un poco de chiste, por suerte, el Estado español consiguió ganar en Tampa y recuperar todos los bienes, además, según dice Iván Negruela, el director de Arqua, que tenían dudas de si probablemente no les hubieran dicho exactamente la localización exacta del precio y sí, sí lo era, ya se han llevado tres campañas, yo creo que no sé si ya harán más y en la última han recuperado unas culebrinas de más de tres metros impresionantes a mil ciento y pico metros de profundidad, que es para estar orgullosos de las capacidades que tenemos, porque esto no lo había hecho nadie a esa profundidad. El marco normativo no me quiero extender mucho, lógicamente la ley del 85, pero en el código penal que es como le bromeaba yo al magistrado, cuando tú vas a ver a un juez, él no tiene allí la convención de 2001, no tiene allí no tiene un código penal, yo le he de juiciamiento criminal y el juez lo que quiere es que ¿qué delito me vienes a contar? Porque si quieres una medida sujeta a tutela judicial, yo tengo que ver qué está pasando aquí. Porque un barco dando vueltas alrededor de un precio, ves un tío con una escopeta alrededor de una entidad bancaria, porta un arma en la vía pública, hasta que no te pega el palo, hombre, ya por lo menos puedes ir, oye, vamos a ir poniéndonos en la puerta que va a entrar. Pues esa es la idea que les decía yo con el SIEB, el sistema de vigilancia exterior. Lo que más solemos ver pues repartido por el Código Penal los delitos de estafa, estafa dice engaño bastante, engaño bastante, apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, todos estos tienen un tipo agravado con el patrimonio histórico. El 3,23, que fue la modificación de 2015, que ya hablaba de O subacuáticos, la alteración de precios en concurso que le ha puesto porque precisamente fue uno de los delitos que observamos en esta operación que llevamos con Torrent, se concertaban con el fin de alterar los precios en Internet. O sea, estoy por la noche aburrido y la moneda esa que tienes puesta te la subo 10 euros para que pique otro, pues esto se ve claramente luego. Relativos a la propiedad intelectual que ya hemos visto, falsificación de documentos públicos oficiales y mercantiles habla de la autoridad o funcionario. Pongo ojo el particular porque luego en el 3,92 sí dice que el particular que cometiera los tres primeros números, alterando un documento, simulando un documento, suponiendo. Esto, hay veces que cuando se perita, pues a lo mejor el perito puede saber que está por eso quería, por supuesto la ley de contrabando, cuando hablamos de tráfico ilícito hablamos de contrabando. Los 50.000 euros, pero también me gustaría aclarar que hay veces que dice que también cuando es en ejecución de un plan preconcebido, aprovechando idéntica ocasión, realizas una pluralidad de acciones. O sea, no es que tenga que superar los 50.000, porque no es difícil en patrimonio histórico con meter tres o cuatro cosas ya superado y es en ejecución de un plan preconcebido. Luego, digo importante saber, no es el tiempo que tengo, pero reclamaciones de países terceros tenemos muchas, pero por favor mándenme una comisión relativa internacional, una orden europea de investigación, algo, porque yo voy a ver al anticuario y le digo esto queda intervenido porque Perú se ha quejado y lógicamente el anticuario va a decir oye, si tenéis tan poco no vengáis casi a molestar. Reclamaciones históricas, cosas que aparecen en internet, me gustaría de sacar también la importancia de los archivos fotográficos antiguos, como la fototeca que tiene, por ejemplo, el Instituto de Patrimonio, que recurrimos de vez en cuando porque hay veces que las piezas se modifican o no sé ni lo que mide y a lo mejor hay una foto de 1890 que aparece encima de un mueble y el mueble sigue. Bueno, pues ya viendo la medida del mueble no descartemos eso. Por supuesto, nosotros nos apoyamos en expertos como muchos de los que habré aquí, lo que pasa que al final como administración solemos recurrir a museos, instituciones de administraciones públicas. Tenemos un problema a veces porque dice, bueno, incluso si se pudiera pagar para algún experto ajeno lo hiciera el informe porque es que si no hay veces que se anquilosa algunos procedimientos. En fiscal también, en las unidades de fiscal tenemos unidades de análisis de riesgo que se llaman UAR, que son unidades donde se mezclan funcionarios de la agencia tributaria y guardias civiles y se muestran también muy efectivas para combatir esta amenaza. Quería comentarles también que salió aquí aprovechando que viene el secretario de la Junta de Calificación de la que hasta ahora no hemos hablado de nada, por supuesto. Estas son unas imágenes de, saben que, cabeza de mujer joven, esta obra de Picasso, cuando detectamos que pudiera encontrarse en Francia, pues bueno, esta fue la idea, ir a Córcega por ella, secretario incluido, por cierto, se puede decir, y bueno, pues un personal especializado en transporte de este tipo de obras y bueno, aquí está en el Museo Nacional Reina Sociedad, dijo alguien otro día expuesto, estará en el almacén, imagino, pero bueno, a ver el juicio que sigue en litigio, por supuesto, hay que respetar hasta el final cómo acaba. Les quiero comentar ahora la operación sárdica, que fue la que llevamos con el juzgado de Valencia, donde estaba, ¿se puede hablar? Sí, 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 no, que me altero, solo de recordarlo. No, genera una cantidad de trabajo ingente, se acerca a nuestra unidad el oficial del ACE de Bulgaria aquí en Madrid, a través de la unidad técnica policía judicial, nos cuenta que en su país hay, bueno, ciudadanos de origen búlgaro, pero que residen en Valencia y que parece ser que expolian allí y desde aquí venden, pero bueno, véndelo desde allí, pero no, se vendían desde aquí, hay cosas curiosas. Entonces, bueno, son imágenes de algunas de las muchas intervenciones que hicimos que dice, bueno, os van a pillar tanta intervención, bueno, lo hacemos muy bien. Una vez lo interviene en la aduana y otra vez lo detiene Manolo vestido de verde con un coche de guardia civil. En este caso era un, bueno, aquello, si me permite, cuando fuimos Manolo y yo a entregar las diligencias al decanato de Torrente y, pero luego cuando ya supimos qué juzgado era, fue Manolo solo, yo estaría de viaje, imagino, y, y por lo visto el juez le dijo, pero, usted pensó que habíamos ido a buscarlo a usted, ¿no? Porque él había dado la casualidad de que él había estado un año en Bulgaria. Entonces, por alusiones, yo he partido en muchos, bastantes proyectos internacionales y uno de ellos en escuela judicial en Bulgaria. Entonces, estuve de Resident Tuning Advisor que se llama, que es consultor residente un año en Bulgaria. Entonces, cuando llegó esto, pues digo, bueno, habrán buscado a ver quién puede ser, el que pueda. No, no. Y por eso me sorprendí, decir, pero han, ¿no? Las casualidades, ¿no? De la vida. Bueno, tío, esa casualidad. He de decir también, Juanjo, seguro que lo tiene en cuenta, que es un procedimiento que todavía está en fase de investigación a los efectos de que respetemos por descontado nombres, apellidos, o sea, que sean datos estrictamente objetivos porque eso sigue en instrucción y, por tanto, hay que proteger fundamentalmente la investigación, que no se perjudique ni afecte a los derechos de los implicados. Bueno, pues esta, una de las intervenciones fue en paquetería, cada día tienen mejores medios, por supuesto, pues bueno, detectaron ese doble paquete que contenía cerámica por una parte, metales por otro, bueno, al final, muchas cosas, teníamos dudas de si finalmente, porque claro, te surge la duda, ¿es auténtico o no es auténtico? ¿Lo paro o no lo paro? ¿Le digo a la policía del país donde va que me lo pare? ¿Lo paro yo? Estas cosas suelen pasar los viernes por la tarde, entonces, es complicado. Otra intervención se hizo con monedas, otro de paquetería que, fíjese, parece una caja tan pequeña y no sé si eran seis mil y pico monedas, una barbaridad, no me parece, pero son esa cantidad. Bueno, y la foto finish, que es una barbaridad, las líneas amarillas delimitan los domicilios para no mezclarnos, hay una gran cantidad de cosas que no son originales, pero que luego es un trabajo que cuesta hacer. Aquí, si implicamos a Europol, Europol manda una persona, una oficina móvil, que le llaman ellos, la oficina móvil es un señor, un ordenador. Pero, miren como dato curioso que sí quería poner estas imágenes, como cada paquetito es para acuñar moneda, luego ellos sí tienen la precaución de ver dónde las venden, no le van a vender dos monedas al mismo porque la marca del cuño es la misma, pero, y hay monedas, pues muy caras. Pero bueno, esto le engaño bastante, o sea, productos químicos y erosivos y de oración para conseguir esa pátina que luego incluso se jactan de, yo te consigo una pátina que eso no se quita y que, hay auténticos y gente que no tiene a lo mejor ningún estudio académico, ninguno, pero sabe, sabe mucho. Miren esto para hacer las lucernas, son de silicona, cajas enteras, entonces pues, yo también entiendo que el que compra algo por internet, pues a lo mejor dice, puede ser mala, pero es que me gusta, es bonita, para ponerla ahí encima de mi ordenador, pues bueno, pues asumo que los 30 euros que pago, pues pueden ser, lo entiendo, puede ser, con anillos igual, todo esto a través de eBay, pues antiguo, hacha vikingo, fantástico, hacha vikingo, militar, y yo creo que es la azada del abuelo, del que sea, pero bueno, le pones vikingo, mola más. Te encuentras a veces, incluso, la cruz esta, por ejemplo, dentro de un recipiente lleno de arena que yo no sé si cuando le queda el culillo de la Coca-Cola se lo echa también por si va dando la antigüedad, te encuentras cosas raras, como les decía, hierática, creo que pusiste tú una imagen antes, Carlos, esto fue en el puerto de Valencia, en un camión, fíjense, la radiografía de él, una radiografía lo bestia, y bueno, se consiguieron recuperar estas piezas que venían de Alejandría. Si nos gusta ir un poco más allá, bueno, pues si lo tengo más o menos sin sufrir el riesgo de perderla, pues bueno, a ver hasta dónde llega y si somos capaces de determinar el origen final, pues mejor, ¿no? Esta es Operación Badía que después de muchos palos que nos llevamos porque había que devolver las piezas porque no eras capaz de determinar el lugar exacto del yacimiento, pues ¿qué pasa? Trabajar en el campo pues al final te obliga a llevar unos medios y a buscar la cata que ha hecho con la azada y todo, es complicado. A ver si me da tiempo de terminar de hablar desde la Operación Versos, esta, bueno, porque aglutina un montón de elementos de cooperación, de utilización de recursos y de buscarnos la vida para ver cómo éramos capaces de resolverla, nos llevaba una noticia que al parecer había dos personas intentando vender unos cañones que habrían sacado del fondo pues a través de unos buzos y una persona que se llamaba Félix, pero no teníamos más información, sí sabíamos quién eran estas dos personas, pero la unidad que lo estaba investigando estaba un poco atada porque no sabía cómo resolverlo, total, le dimos unas vueltas, era en un caño de estos, del caño de Santipetri, en Cádiz, donde supuestamente habían sacado los cañones del lecho marino, los habían remolcado por el caño y los habían dejado en el, los habían vuelto a posar en una zona, si ven esa imagen, que aparecen ahí palitos, los palitos son vigas muy grandes que se utilizan para la construcción naval y la idea era, bueno, yo los dejo aquí, como están tan concrecionados y llenos de cositas, realmente tú no lo apreciarías si estuvieras por ahí, no eres capaz, o sea, el cañón no lo ves. La idea era buena y, bueno, ellos tenían previsto llegar con un camión, con una pluma, coger, solicitar permiso para llevarse las vigas y viga, viga, cañón, cañón. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, como sabíamos que los buzos se dedicaban a extraer coral rojo, pues vinimos aquí a la calle Velázquez, al Ministerio de Agricultura, ¿quién tiene concedido permiso para extraer este tipo de coral? Es una relación pequeñita, manejable, bueno, pues ya tienes algo con lo que ir mirando. Salieron algunos candidatos ya de aquella, salió un candidato que fue el, o sea, acertamos. Y, como les digo, bueno, recurrimos a esta sala que también puede detectar si alguna embarcación está registrada o qué ha pasado por esa zona. Nos daban algunas embarcaciones, pero no nos lo creíamos, más que nada porque uno era un remolcador, nos parecía, no nos parecía creíble. Y, a través de Frontex, obtuvimos imágenes de un día concreto que es como Google Earth, pero del día que tú quieres, porque si usted consulta Google Earth será de la fecha que sea, tú le puedes pedir la fecha que quieres. Pero pensábamos que iban a ser unas imágenes mejores, no lo eran, no eran unas imágenes con las que pudiéramos trabajar. Pero, bueno, que les digo que existen posibilidades y nos salió, hablamos con el GEAS, con los buzos, aquí, si nos dijo el coronel, van mis chicos, fueron y allí, en la zona donde nos aseguraban y nos perjuraban que estaban los cañones, allí no estaban los cañones. Allí no había imágenes de los cañones. Entonces, y si no están los cañones, ¿qué tienes? No tienes nada, ¿no? Pues le dimos una vuelta a la utilización del agente encubierto, que se utiliza con drogas, se utiliza mucho, pero es raro que te encuentres sana. Hay muy poquita gente, porque nosotros tampoco lo hemos usado, que en patrimonio histórico lo haya usado. Hablamos con Fiscalía de Cádiz y, bueno, luego ya cuando fuimos a hablar con el juzgado, pues la verdad que siempre ir de la mano de Fiscalía también, contarle el caso, bueno, yo no lo veo, si lo veo, cómo lo veo, cómo lo hacemos. Bueno, conseguimos, conocíamos a estas dos personas que pretendían vender el cañón y a una persona de contacto, fue esta persona de contacto la que introduce a nuestro agente encubierto, que es este señor que está aquí sin nariz y, bueno, lo que les decía, ¿qué sabíamos? Que había dos buzos que se dedican al Coral Rojo y un tal Félix. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos provocar el delito, ni mucho menos, está feo que el Grupo de Patrimonio Histórico provoque un delito, bueno, pero, si tú acudes a una reunión de estas con un Porsche Panamera, la gente le mola. Y estos dos señores ya empezaron a llamar y averiguamos quién era Félix y averiguamos quién eran los buzos. Esta medida es muy ágil, con mucha seguridad, agiliza enormemente, pero, ¿qué pasa? Que el agente encubierto nos decía no tenéis nada porque no han sacado nada y yo no les voy a decir que saquen nada, lógicamente. Bueno, pues nada, tiene razón, pues si, oye, pues si te dicen que no lo tienen, o sea, estaban buscando a alguien que financiara el sacar los cañones. Ellos saben dónde están los cañones, pero ¿quién me paga esto? Nosotros no lo vamos a hacer, pero a los poquitos días empezaron a mandarle imágenes de, esta es una imagen que yo le hago al móvil del agente encubierto, y aparece un cañón que preguntamos y ahí puesto en un almacén un poco desordenado, aparecen ahí unas cartelas que no sabemos determinar, también le mandan estas imágenes, no sabíamos si eran dos piezas de metal, parecen serpientes, pero tienen dientes, no sabemos si son seres mitológicos, no sabemos el tamaño, no sabemos si es con concreciones y limpio, o si son dos, le preguntamos al Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, con los que tenemos muy buena relación, y bueno, ellos nos dicen, oye, esto que tú tienes ahí es igual que este otro, que es un verso portugués, ahí el nombre tan original de la Operación Versos. nosotros vemos ahí un nada, ellos te dicen, mira, eso te lo comparo y ese es el símbolo representativo de las armas de la Corona de Portugal, desde tal fecha, bueno, ya te va ayudando, ¿no? Este otro, la esfera armilar, también, internet está para lo bueno y para lo malo, pero a nosotros nos ayuda bastante, entonces, este muchacho tenía unas imágenes ahí del almacén ese que se veía ahí, comparando esa imagen de Facebook con donde estaba el cañón, o sea, a lo mejor es muy enrevesado el cabo que estuvo mirando esto, pero yo creo que sí, yo creo que el sitio es el mismo, bueno, pues si tienes que hacer una entrada de registro, puede que ese lugar sea uno de los que solicitemos, lógicamente, ¿no? A poco que empezamos a trabajar, bueno, alguien que se dedica al coral y al buzo, pues no es sorprendente verle con una botella de aire, ¿no? Se dedica a eso, pero bueno, balizamos los barcos, también, lo balizamos todo, y bueno, esta es la foto finish, se recuperaron dos cañones de dos versos, una campana, las dos piezas esas que le digo, tenía un vídeo, pero se ve mal, había algunos curiosos, hay un astrolabio, algunos elementos que parece que conforman algunas piezas que utilizan los médicos a bordo, un magnetómetro, un pequeño rob chiquitito, este es el rob chiquitito, provisto de cámara, tiene un cordón umbilical, y bueno, te permite ver cositas, el magnetómetro y el magnetómetro y el pequeño rob, eso lo solicitamos al juzgado, la utilización por parte de nuestros compañeros, igual, para que lo tenga el malo, que lo tenga los geas nuestros, ¿no? Este es el magnetómetro, que también vale un dinero, el centro de arqueología subacuática de Cádiz, no tiene magnetómetro, fíjate si es bueno. Esto es de la operación Casiopea, que es la de Odisei, este es el rob de Odisei, fíjense el señor, apenas que no pudimos intervenirlo, porque lo intervienes y ya está, y eso vale una, no voy a decir que asundió la empresa, pero casi. Esta es una de las campanas también que intervenimos en el domicilio de uno de los detenidos, que colaboró el señor bastante con nosotros, luego a estos empresarios también, teníamos conocimiento de que estaban intentando vender una estela funeraria a Visigoda, también se recuperó, por aquello del acrecentamiento, le pedimos, oye, ¿qué pasa con la estela? Y ahora te la traigo. Y la pena es que no, tenía un vídeo que no se ve, total, nos dijo incluso dónde estaban, oye, y estos dos elementos que parecen una serpiente, pues el hombre, no, pues os voy a decir dónde está, eso lo eché en un pozo hace siete años, fuimos con los bomberos de Chiclana al pozo, el pozo era una barbaridad, eran como seis metros hacia abajo de nada y luego lodo, dos metros de lodo, o sea, teníamos que ir con los bomberos con narices y aparecieron las dos piezas, ahí las tienen, pesan una barbaridad, de treinta y cinco, cuarenta kilos cada una, no saben decirnos en el Centro de Arqueología Subacuática si puede ser algún elemento de mobiliario, de la embarcación que les extraña por el peso, no sabemos, están en el Museo Arqueológico de Cádiz. Y finalmente eran dos, el compañero hecho un asco después de salir de... Estos señores tenían hasta cámaras hiperbáricas caseras como esta, para que a nosotros nos homologuen una cámara hiperbárica, cuesta Dios y ayuda y esto se lo hacen ellos. Esto nos merece la pena intervenirlo, porque claro, y bueno, pues finalmente con el servicio marítimo y con los GEAS pues fuimos por lo menos para decirle a su señoría oiga, había dos cañones y aquí están los cañones, o sea, no la hemos engañado, aparecieron los cañones y aparecieron muchos, pues por lo menos once coordenadas, una de ellas estamos a la espera, que nos dicen, puede ser interesante, pero no podemos decir más y bueno, la verdad que este hombre sí colaboró, tristemente este señor falleció meses después buceando y bueno, esta operación nos gusta contarla porque la verdad que es una... No sé si no tengo tiempo ya me planto aquí. Yo creo que poco. Es que hay otro ponente posible.